Al final su corazón inmaculado triunfará. El mensaje dice así. Queridos hijos preciosos de mi corazón y de Jesús, gracias por estar aquí en oración y doblar sus rodillas. Miro a estos pequeños rezando y cómo me gustaría que fueras como ellos, puros de corazón. Recuerda lo que Jesús dijo, los pequeños entrarán en mi reino. Hijos míos, te suplico, el castigo será peor que el diluvio universal si no te conviertes. No quiero asustarte, sino advertirte. Vuelvete a Dios con las manos dobladas, de rodillas y con el corazón y el alma transformada al único Salvador. Para luego vivir en la eternidad en el cielo. Hijos míos, habrá terremotos, sequías e inundaciones. En la iglesia ha entrado el mal y la maldad y mi hijo ya no está ahí. Mira a tu alrededor porque ya no reconocerás a tus hermanos. Pido mucha oración, ayuno y amor fraternal. Ahora te dejo con mi bendición maternal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de eso dijo, muchas gracias caerán sobre ti si testificas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!